Hola holita a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube el rincón de noé hoy vamos a realizar esta bonita base para una comunión para un chico así que si te gusta quédate porque comenzamos el tutorial lo primero que vamos a hacer va a ser descargarnos la imagen de este ancla que os dejaré en el enlace en nuestra página de facebook y lo recortaremos no obstante la podéis sacar del buscador de google como lo he hecho yo la vamos a calcar en 4 goma evas de color azul y las vamos a pegar poco a poco uniéndolas entre sí insistir con la silicona caliente en las esquinitas del ancla para que se pegue mejor y cuando hayáis pegado la primera o unido las dos primeras podéis recortar el sobrante si es que os sobra de la goma eva con unas tijeras y realizaremos este paso con las otras dos siluetas del ancla que tenemos que pegar cuando tengamos todas unidas vamos a medir el ancho del ancla para cortarnos una tira de goma eva del mismo color de ese ancho yo he utilizado como os he dicho 4 siluetas del ancla pero vosotras podéis utilizar 5, 6, 7, las que queráis según el grosor que le queráis dar nos marcamos el grosor de la tira del ancho del ancla y con una regla trazamos una línea y recortamos cuando la tengamos recortada empezaremos a pegar en el borde del ancla empezando por la esquina por la punta del ancla echarremos silicona muy poquita cantidad para que cuando lo peguemos no rebose y no se vea la silicona caliente e iremos pegando poquito a poco toda la silueta del ancla cuando hayamos pegado el borde del ancla este es el resultado como a mi no me termina de gustar que se vea el ribete he recortado he marcado la silueta del ancla otra vez en goma eva y la he cortado y la voy a pegar encima para que no se vea el canto que hemos pegado de goma eva lo pegaremos con silicona caliente con mucho cuidado después de pegar este es el resultado como veis queda más fino y más bonito a la vista y ahora lo que vamos a hacer va a ser en el canto del ancla vamos a utilizar esta tinta de color full grey de VersaCraft es así con un tono metalizado y vamos a ir dándole tropecitos en el borde del ancla para darle un poquito más de volumen y una sensación como de envejecido iremos dando con el tampón y nos podemos ayudar de los dedos de la yema de los dedos para ir difuminando entintaremos también lo que es el canto del ancla para que se vea de color gris plateado cuando terminemos con el ancla este es el resultado y vamos a darle también un poquito de tinta a la base que hemos hecho con goma eva de color gris clarito parece que no se ve mucho el efecto porque el gris claro y la tinta es un poco gris pero la verdad es que le da un tono de té envejecido que queda bastante bonito o vamos a mi por lo menos me gusta bastante como queda como veis queda un aspecto así como envejecido bastante chulo ahora vamos a coger un rotulador permanente de color plata con una punta fina y le vamos a escribir en el ancla mi primera comunión con letras y cursiva que quede chula lo haremos con mucho cuidado y si hiciera falta repasaremos el diseño como veis hemos dibujado también unos puntitos en las puntas del ancla y ahora vamos a pegarla yo la voy a pegar directamente sobre la base pero vosotros le podéis dar si queréis una pequeña inclinación o como queréis colocarla la dejaremos en una esquina para en la otra poder situar el fofucho cogeremos con silicona caliente y la pegaremos a la base y después de pegarla pues ya tenemos lista nuestra base para colocar nuestro fofucho de comunidad pues nada espero que te haya gustado este vídeo tutorial que te sirva de ayuda para crear una base un poco más original ya no las de siempre y nos vemos en el próximo tutorial chao recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y síguenos en nuestras redes sociales facebook, instagram o nuestra tienda online y síguenos en nuestras redes sociales